Yofibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-928510. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias. La isla de Tarifa será el gran atractivo del municipio para presentar en esta Feria Internacional del Turismo. Las jornadas del 18 y el 19 de enero son las designadas para el Ayuntamiento en las dependencias de Mancomunidad y Diputación. El Ateneo de Algeciras premia al tarifeño Ildefonso Sena por una muy versátil carrera profesional. El maestro, periodista y editor ha hablado para esta televisión expresando su contento por un galardón que no esperaba. Desde hace ya semanas, el bar del apeadero de autobuses está operativo. Su nombre es la parada y ofrece los servicios habituales dentro de su horario de mañana y tarde. Saludos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es martes 10 de enero de 2023 y comenzamos un día más con el relato de la actualidad local aquí en RTVT. Tarifa promocionará si comenzamos su gastronomía y su cultura en Fitur de este 2023, pero contará además con un plato fuerte como será la isla de Tarifa. La reciente apertura del enclave natural es todo un reclamo y un valor turístico sin precedentes en los años en los que la ciudad se ha estado promocionando en la Feria Internacional del Turismo. Fitur se espera para mediados de este mes, entre el 18 y el 22 de enero, y el Ayuntamiento ya prepara todas las presentaciones oficiales en el lugar. Tarifa es el universo donde los sueños se hacen realidad. Es todo un eslogan y es el nombre dado a la promoción general de la ciudad en la Feria Internacional del Turismo de este año 2023 en Madrid. Se celebrará mediados de este mes y el Ayuntamiento de Tarifa está ya cerrando las distintas intervenciones del Gobierno en los pabellones. Ocurrirá como en otras ocasiones, es decir, que Tarifa contará con los expositores generales de la Mancomunidad de Municipios y de la Diputación Provincial. Esto abarata costes a todas luces, de manera que la inversión se reduce a poder contar con claridad cuánto y cómo ofrece Tarifa a lo largo de todo un año. Y es aquí donde más se trabaja en el contenido. Tarifa ha crecido mucho desde los tiempos en los que su principal reclamo eran los deportes de agua. Ahora seguirán promocionándose sobre todo porque son deportes evolucionados con citas competitivas como las de windfoil, toda la novedad en este campo. Sin embargo, la gastronomía ha ganado su sitio a lo largo de la última década especialmente y el universo gastronómico de esta ciudad gira en torno a las rutas del atún, del cerdo ibérico y también a las rutas de esencia que se hace en Semana Santa. La cultura de Tarifa pasa por su internacional folclore, pero se promocionará mucho más la citada Semana de Pasión y el Festival de Cine Africano que se repetirá esta primavera. Pero es sin duda el centro de interpretación de la isla de Tarifa y todo el enclave natural el plato fuerte de esta edición. Ha sido un hecho histórico el poder recordar este lugar tan simbólico para todos los tarifeños y es sin duda un lugar para enseñar. Las nuevas instalaciones son todo un reclamo visual y son además un medio directo para conocer más sobre la historia de la isla de Tarifa. Conocer su historia y conocer su valor medioambiental también. Su faro y la belleza singular de su ubicación geográfica son los elementos que llamarán la atención de toda Europa sin duda. La Feria Internacional del Turismo se celebrará exactamente entre el 18 y el 22 de enero y Tarifa contará con sus presentaciones oficiales en los días 18 y 19. Cambiamos de asunto. El Ateneo de Algeciras, José Román, ha premiado la trayectoria profesional del editor, periodista y profesor Ildefonso Sena. Es uno de los premios más relevantes a nivel cultural de toda la comarca y existe desde el año 2000 cuando esta institución decidió premiar la singularidad de creadores y eruditos que en alguna manera guardaran vínculo con la comarca. Hemos hablado hoy con el presidente del Ateneo de Algeciras, Juan Emilio Ríos Vera y también con el premiado tarifeño, quien curiosamente recibirá su galardón a finales de este año 2023. Ildefonso Sena, muy conocido por su labor periodística durante décadas, ha sido premiado por el Ateneo de Algeciras. Es el premio más relevante de esta institución con vocación comarcalista que ha reconocido al tarifeño no sólo por su popular labor de prensa, sino por su inquietud y avidez en distintos ámbitos culturales. De hecho, en los últimos años Ildefonso Sena se ha dedicado a la edición de libros con imagenta editorial, un sello que ha sacado del olvido a muchos merecidos autores, una editorial cálida como la califica el propio presidente del Ateneo, Juan Emilio Ríos Vera. Pues principalmente lo que tú dices, que es un hombre de orquesta, un hombre que ya nos sorprendió en su faceta de periodista en Europa Sur, lo conocimos muy bien en Algeciras, luego esa fotografía premiada de la primera foto sobre la inmigración, que nos dolió en el alma profundamente a toda la que la pudimos ver. Y su función de docente también la tenemos muy cerca, yo también soy profesor, pero luego personalmente ha pesado más, sobre todo desde que se jubiló como periodista, pues que nos haya dotado de un vehículo tan importante para los escritores del campo de Gibraltar como ha sido Imagenta. Imagenta ha sido un milagro para todos los autores de la comarca, porque antes teníamos que publicar mediante ganar un premio o teníamos que ir fuera de la comarca a buscar editorial y desde la implantación de Imagenta, que se ha convertido en la editorial gaditana que más libros publica al cabo del año, pues ha sido un verdadero milagro y que ha dado a conocer muchísimas obras y muchísimos autores que de otra forma hubiera sido bastante complicado de conseguir ese corpus de libros tan importantes como tiene ya su nómina Imagenta, ¿no? Entonces yo creo que como en el Ateneo somos creadores y muchos de los socios del Ateneo hemos publicado también en Imagenta, pues eso ha pesado mucho porque nos ha facilitado muchísimo la labor. Y además no es cualquier editorial, no es una editorial fría, es una editorial cálida que te acompaña en las presentaciones, que puedes hablar con Ildefonso el fin de semana a horas introspectivas, cualquier duda que tengas, trabaja con una capacidad tremenda, ¿no? Y todo lo resuelve muy fácilmente, hace fácil lo difícil y lo tienes siempre muy pendiente de tu trabajo. Además es un editor que se lee los libros que edita, que eso ya no se ve mucho en nuestros tiempos, con la velocidad a lo que va todo, y eso también ha pesado mucho, ¿no? Él cuando le mandas un libro te dice, pues me ha encantado, o esto, el de adolece de esto, de lo otro. Conoce la obra que publica y eso lo ha convertido en un editor, pues que es muy querido por todos los campos ibraltereños. El Ateneo de Algeciras nacía en el año 1995 y consiguió dar cuerpo a todo un sector cultural y literario de Algeciras y alrededores. Ha sido socio fundador de la Federación Andaluza de Ateneos, institución que junto a la catalana son las más relevantes a nivel nacional. En el 95 fue cuando empezamos nuestras actividades. Ya hemos cumplido, pues, bastantes años en torno a la, no solamente a la literatura, porque un Ateneo es una asociación multicultural, multidisciplinaria, por lo tanto tenemos que tocar todos los palos, no solamente literario, aunque la mayoría de los socios seamos literatos, pero también organizamos exposiciones de pintura, organizamos presentaciones de libros, mesas redondas, cineforums y un largo etcétera, ¿no? Hemos tenido jornadas también en torno a la economía del campo de Gibraltar, también jornadas dedicadas a analizar, pues, cuestiones sociales, cuestiones también en el asunto del puerto de Algeciras, por lo tanto llevamos a cabo muchas, muchas empresas, ¿no? y es un Ateneo que está también enmarcado dentro de la Federación de Ateneos de Andalucía, que junto con la de Cataluña son las dos únicas federaciones de Ateneos que existen en España y el Ateneo de Algeciras, pues, uno de los Ateneos fundadores. Por aquel entonces éramos ocho Ateneos los fundadores y ahora ya son más de veinte, casi llegando ya a la treintena de Ateneos que han ido surgiendo, se han ido federando y también nosotros hemos estado ahí al frente de esa federación, que creo que le ha dado mucha vida al Ateneísmo andaluz. Y los premios, pues, surgieron, el premio Ateneo surge en el año 2000, es decir, que ya tenemos, pues, muchas ediciones y siempre llama la atención por qué lo entregamos en diciembre cuando lo anunciamos en enero, porque hay tanta distancia, ¿no? Desde un año prácticamente entero. Y la filosofía la tomamos de los premios de mis mundos, ¿no? Porque así el premiado se siente como mis mundos, ¿no? Todo el año acreedor del premio Ateneo. Y hay ganadores del premio, como Manolo Tapia, por ejemplo, que se tiró todo el año en los artículos que publicaba en Europa Sur, poniendo como firma Manolo Tapia, ganador del premio Ateneo del año que le correspondió, ¿no? Entonces, es como tenerlo disponible todo el año a nuestro premiado, invitarlo en varias ocasiones para que participe con nosotros en actividades y tener, pues, todo el año a ese premiado. No fallar el premio, entregárselo dos semanas después y olvidarnos, ¿no? Sino que así, Lefonso Sena, que es nuestro premio Ateneo del año 2023, desde enero a diciembre. Así lo vamos a tener involucrado con nosotros todo el año. El premio Ateneo se concede a primeros de años para que el autor premiado siga muy vinculado a la institución y a la sociedad cultural de la zona. Esto se consigue haciendo entrega del citado galardón a finales de año. Merecidísimo este galardón otorgado al tarifeño Ildefonso Sena. Precisamente, de él continuamos hablando. Ildefonso Sena se define como maestro y a ello ha dedicado principalmente su vida profesional por vocación. Así nos lo ha explicado hoy un hombre, un tarifeño, que desprende una inquietud vital manifestada en diferentes y variados ámbitos culturales. Esto es fundamentalmente lo que ha visto el Ateneo de Algeciras en su figura. Esto y la aparición del sello Imagenta Editorial, que ha sido visto como un auténtico milagro para los investigadores de toda la provincia. Comenzó su vida profesional enseñando matemáticas, una ciencia que le apasiona y una labor, la de docente, que escogió por vocación. Sin embargo, Ildefonso Sena Rodríguez ha podido ser lo que quisiera. Su capacidad creadora transforma con poco esfuerzo un proyecto, una idea, en todo un hecho. Nos ha visitado hoy para expresar que se siente contento, alegre de recibir un premio sin concurrencia, un galardón dado por un grupo de hombres y mujeres que han creído y creen en él. A mí me llamó el presidente del Ateneo hace unos dos meses aproximadamente y me dijo que yo era uno de los tres nominados, porque siempre hay tres, siempre hay tres nominados. Yo a la vista de quiénes eran los otros dos, la verdad, sobre todo uno de ellos, la verdad es que no tenía muchas esperanzas de que ellos fueran premiados, porque yo siempre he pensado que la mayoría de los premios son interesados. Es decir, la mayoría de los premios se les dan a gente que a ti te interesa tenerlos contentos. Y entonces yo decía, bueno, yo al Ateneo, yo no les debo nada ni ellos me deben a mí, es decir, yo al Ateneo no tengo nada que darle. Mi relación con el Ateneo es que mi labor como editor, muchos de mis autores son socios del Ateneo. Así que fue una sorpresa cuando me llamó Juan Emilio Ríos y me dijo que yo era el premiado y además con mucha diferencia respecto a los demás. Bueno, pues la verdad es que es una alegría. No tengo más remedio que reconocer que es una alegría, porque todos tenemos un puntito de vanidad, unos más altos, otros más bajos, pero todos lo tenemos. O sea que negar que me alegro es mentir. Y te ha hecho creer en los premios, según nos cuentas, ¿no? Sí, bueno, no en todo. Es que hay dos premios. Premios que te lo dan sin que tú te muevas y premios a los que tú accedes, ¿no? Es decir, un concurso de fotografía, un concurso de esto, un concurso de lo otro. Bueno, yo ya tengo dos premios a las que yo no he pretendido tenerlos. Y de ambos me siento orgulloso, ¿no? El último es este. El otro es el premio de periodismo de migraciones de la Junta de Andalucía. Un tema que a mí me preocupó mucho en mi época de reportero. Y este, bueno, pues el Ateneo es una institución con mucho prestigio en Alecira. Y la verdad es que te premia el mundo de la cultura por la labor editorial fundamentalmente, ¿no? Aunque existan algunas más actividades que mi persona ha hecho a lo largo del tiempo. Pero yo creo que la labor editorial ha tenido mucho peso en una entidad cultural como es el Ateneo de Román de Alecira. Su labor periodística le ha llevado a contar aspectos muy desagradables en esta zona de Europa. Esto le dio relevancia internacional. Sobre todo cuando conjugó sabiamente el fotoperiodismo con la redacción de la realidad a lo largo de tres décadas. Sin embargo, sigue definiéndose como maestro. No, yo me siento fundamentalmente maestro. Es decir, yo soy maestro vocacional, ¿no? A mí me ha encantado enseñar matemáticas y ciencias naturales durante toda mi vida. Lo que ocurre es que, bueno, pues también me gustó el periodismo, ¿no? Y tuve la oportunidad de acceder al periodismo sin tener que pasar por un título universitario. Y la verdad es que yo me sentí muy bien en el periodismo. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de mi vida profesional el periodismo se ha ido degradando de una manera que a mí empezó a no gustarme, ¿no? Se ha ido degradando de tal manera que yo creo que la profesión periodística pasa hoy día por uno de los momentos más delicados de este oficio tan bonito, ¿no? Entre las redes sociales, entre los intereses creados de los medios de comunicación, entre los intereses creados de los medios, vamos a llamarle, oficiales, estatales, autonómicos, locales. El periodismo se ha degenerado de otra manera que no es el periodismo que yo viví, el periodismo que yo practiqué y el periodismo que a mí me gustaba. Fundamentalmente si me preguntan tú qué eres, yo soy maestro de matemáticas y eso para mí, esto es lo que yo perseguí en mi vida cuando terminé de estudiar la enseñanza media y me fui a la universidad y eso es lo que yo seré siempre. Este tarifeño polifacético donde los haya tiene muchas más pasiones al margen de su propia familia. La música es otra de ellas. Sigue dándole a la batería en un grupo de amigos y aunque confiesa que ahora está en tiempos de soltar lastres, sin embargo, su sello editorial ha sido el gran incentivo para muchos investigadores de toda la provincia. La labor editorial que hiciste es la que ha pesado más en el premio Ateneos de Román. Yo creo que hemos hecho una buena labor, porque si bien una editorial es un negocio, nosotros no lo hemos interpretado como tal. Es decir, lo que queríamos era no perder dinero y en ese sentido hemos editado libros muy buenos que de otra manera no hubieran visto la luz, porque las grandes editoriales no se fijan en las obras sino en el nombre. Fijaros que en una novela de Arturo Pérez Reverte viene en el título, en la portada viene en letras más gruesas el nombre del autor que el nombre de la novela. Lo que vende es el nombre. Y las pequeñas editoriales como la nuestra, que hay muchas, pues se dedican a eso, a rescatar a gente del olvido o de tener sus obras que son buenas metidas en un cajón. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no? Yo cuando me dio el premio digo, ¿por qué no? Hombre, si hemos hecho cosas que incluso nos ha costado dinero, ¿no? Una última obra de Poetas del Estrecho a nosotros nos costó dinero. Una recopilación de poesía de mujeres del campo de Gibraltar que se llamaba Calíope, la poesía camporohistareña femenina, también nos costó dinero. Pero lo hicimos con mucho gusto porque invertimos en cultura en el campo de Gibraltar. Yo ya estoy en una fase en la que estoy soltando lastres. Es decir, vamos a continuar con la editorial pero bajando la guardia. Es decir, la editorial había un momento en que a mí me ha sobrepasado. Es decir, no era editar un libro al mes, sino yo me he encontrado con que teníamos que editar cuatro y cinco libros en un mes y eso me agobiaba. Y yo ya estoy en una fase en la que vamos a soltar lastres, vamos a tranquilos, a mi música tocando la batería y a mi huerto de los jubilados y a dar paseíto de vez en cuando. Es decir, que vamos a ir parando porque, en fin, tampoco es que uno lo necesite, ¿no? Será en diciembre cuando la entrega del galardón sea efectiva, por lo que tiene todo un año por delante para seguir haciendo, que es lo que mejor ha hecho desde el principio. Enhorabuena. ¿Sabes que tienes algo que puede generar nueva vida? Son tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos que puedes reciclar en tu punto de venta, ya sea físico o online, o punto limpio más cercano. Recicla, reutiliza, repara. Dona vida al planeta. Llega el otoño a Joyería Villatoro. Adaptamos nuestro horario para facilitar aún más tus compras. De lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 13.45 y de 17 a 20.30 horas y los sábados de 10.30 de la mañana a 2 de la tarde. Ven a conocer nuestras nuevas colecciones en oro y plata y nuestra nueva colección de relojes y relojes inteligentes a precios de locura. Compra las 24 horas los 7 días de la semana sin complicaciones en www.joyeriavillatoro.com Joyería Villatoro, donde se encuentran la elegancia y la calidad. Te esperamos como siempre en la Avenida Andalucía. En Centro Auditivo Audio Sur, llevamos 5 años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur, 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Volvemos de la publicidad y continuamos. Desde hace ya semanas, el bar de la Peadero de Autobuses está operativo. Su nombre es La Parada y ofrece los servicios habituales dentro de su horario de mañana y tarde. Hemos grabado en el interior del establecimiento y quienes lo gestionan invitan a toda la población a que disfruten de un lugar tranquilo y acogedor donde tomar un tentempié. Son muchos los que estaban esperando este momento, ver el bar de la Peadero Abierto. Desde hace unas semanas, la tarifeña Carmen Alcaraz se ha hecho cargo de las instalaciones. Ahora, tanto la terraza como los baños, como el propio servicio de cafetería, son responsabilidad de ellos. Se encargan de que esté disponible y de que el servicio sea lo mejor posible para todos los clientes, lo que significa para todos los viajeros y usuarios que quieran tomar algo en La Parada, que es como se llama. Disponen de las bebidas calientes habituales y de todo tipo de refrescos. En el lugar se disfruta de los desayunos y los tentempiés propios del mediodía. Se puede tomar café por la tarde y cualquier refrigerio en horario de apertura que comprende de 8 a 1 de la tarde y de 4 a 7 y media de la noche. La inversión que sus gestores actuales han hecho en el local es muy notable. La parada disfruta también de una terraza que será más practicable en verano. Invitan a todos a disfrutar de un lugar tranquilo donde la buena atención está asegurada. Pues con esta información vamos a poner el punto y final a nuestro Tarifa Noticias de hoy, aquí en RTVT. Ya saben que justo a continuación llega a sus pantallas, en la pizarra, con más datos de interés y después, como cada día, la programación continúa. Hoy lo hacemos con cine. Nosotros volvemos mañana miércoles con más información, como siempre, a partir de las 9 y media de la noche. Les agradecemos enormemente que nos hayan regalado su tiempo un día más y deseamos que disfruten de esta noche de martes. Hasta mañana. YoFibra Tarifa Tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa En la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10 YoFibra te ofrece Tarifa Noticias.